Bueno, mi nombre es Carolina Guañarita Flores, soy socióloga de la Gobernación del Valle, de la Secretaría de Desarrollo y Participación y participo en el área de políticas públicas para nuestra población. Creo que es muy importante porque precisamente el Valle es la entidad que en este momento nos representa a nivel obviamente regional y nosotros como autoridad debemos ser luz y esperanza y ejemplo a las demás organizaciones y empresas. Además es entender que realmente el tener un trabajo, por ejemplo en este caso, es un derecho, no es un favor y es algo importante que hay que recalcarlo porque no es que hay que pensar, sino que realmente es asumir lo que nos corresponde y dar a entender que la discapacidad puede estar a la vuelta de la esquina porque todos en algún momento podemos vivirla. Por supuesto, claro que sí. Cuando nosotros entendemos que es importante generar una equidad automáticamente por obligación, por deber, no por favor, es importante hacer adaptaciones en nuestros medios de trabajo para que las personas con discapacidad puedan acceder. Usualmente por el pensamiento funcionalista que hemos vivido, cierto, en general que todos tienen que vivir de una manera, de una forma homogénea, hacer las cosas de tal manera, con tal rapidez, con estas técnicas, cuando nos encontramos con la diferencia usualmente hay rechazo porque obviamente es algo nuevo, pero en la medida que haya capacitaciones, información y las personas con discapacidad también asuman esto como parte de ellos, no el hecho de esconderse, sino más bien salir a la luz y ser un equipo que precisamente rompe barreras y hable y abre oportunidades para otras personas.